Dios nos ama a todos, René. Oye, escucha, entiende, capta, no sé, pégate la escurrida de que Dios no es Disney. Porque el Evangelio de hoy nos muestra cómo el pueblo le pide a Jesús que haga signos. Como si Jesús, no sé, fuera una madrina, si fuera un genio. Y Dios no es eso. Dios es mi Salvador. Dios es mi Redentor. Dios es el que no hace pruebas. Sino que el que me ama. Y cuando alguien ama, no necesita andarlo demostrando con carteles, con hurra, con vida. ¿Qué más signo que entregarse en la cruz con nosotros? ¿Qué más signo que siendo Dios encarnarse? Señor, te pido que yo comprenda que el Evangelio no son fuegos artificiales. Sino que el Evangelio es simplemente un Dios que me ama con mi negligencia, con mi humanidad. Y desde ahí me rescata. Buenas semanas.